Por mayoría el doctor Muscaray Sánchez Torres con voto de disidencia del doctor Belefune, tal cual como usted lo dice, con lo cual ya en este mismo instante, por más que no se conocen los fundamentos, sino simplemente la resolución, ya se está en condiciones de comenzar el cótex que tiene una duración de 30 a 35 días a los fines del famoso ADN, como se le dice vulgarmente. ¿Esto ha echado por tierra los argumentos de la defensora oficial respecto de la vulneración de derechos del jovencito? Sí, o sea, si bien le reitero que no se conocen los fundamentos, pero lo que ha dicho la Cámara es, luego de escucharla a ella con todos sus argumentos en el sentido de todos los derechos que supuestamente se habían vulnerado, no se vulneró ningún derecho, el trámite fue el correcto, técnica, legal y procesalmente, por lo cual se puede hacer el cótex de ADN, que como yo ya les he dicho a ustedes y a muchos otros colegas de ustedes, esto es secundario si es el nieto o no de Susana Trimarco. Acá hay una investigación judicial donde hay una persona, en este caso menor de edad, que puede haber sido víctima de un delito en contra de su identidad. Secundariamente, si es o no el nieto de Susana Trimarco es otra cuestión, pero acá lo que la justicia está investigando como núcleo medular es exactamente eso, qué pasó o no con la identidad de este menor. ¿Y el resultado del cotejo cómo se les comunica? Ahí sí, se le tiene que comunicar directamente de quien lo efectúa al juzgado federal, el juzgado federal de allí en más, obviamente, hacer la notificación a la parte interesada de que en este caso sería Susana Trimarco en representación de mi clienta originaria, que es Marita Verón, digamos, porque esa es mi clienta.